¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y el día de hoy les traigo un pastel de vainilla esponjocito y suavecito por dentro y les voy a enseñar cómo lograr esto. Los invito a compartir las recetas de Jauja Cocina Mexicana en sus redes sociales con sus amistades, con sus familiares, a que me den dedito arriba. Todas esas cosas me ayudan mucho a crecer el canal y me motivan a traerles más y más recetas sabrosas. Ahora sí vamos a cocinar. Les voy listando los ingredientes conforme los vamos utilizando y aparte les dejo toda la lista completa en la descripción del vídeo que está abajito del vídeo mismo. Ahí también les estoy dejando unas recetas de unos postres que están muy sabrosos. Cuando hagan sus pasteles yo les recomiendo que ya tengan todos los ingredientes medidos y listos. Déjenme enseñarles. Aquí tengo mantequilla a temperatura ambiente pero no que esté aguada. Tengo ya medida el azúcar y tengo las claras y las yemas separadas también a temperatura ambiente. Empezamos por batir la mantequilla. Ya que batimos un poco la mantequilla del azúcar que tenemos preparada para la receta vamos a dejar como una tercera parte a un lado porque ésta la vamos a usar para las claras y el resto la vamos a batir con la mantequilla. Ya batí por cinco minutos la mantequilla con el azúcar y le incorporé bastante aire. Miren cómo cambia de color les voy a enseñar. Está bien blanca y bien esponjadita. Ahora lo que tenemos que hacer es poner gradualmente las yemas y seguir batiendo y después de cinco minutos esto ya quedó muy esponjado. El siguiente paso lo voy a hacer a mano. Voy a limpiar estas aspas y vamos a seguir incorporando todos los ingredientes. Aquí tengo ya lista mi harina. le voy a poner una pizca de sal y su polvo de hornear. Lo voy a revolver bien. Lo vamos a ir sirniendo de poco a poco con un colador intercalando un poco de harina con un poco de leche y lo voy a mezclar con este globo. Más harina y más leche hasta terminar. Hasta que queda todo incorporado y se vea así. Agregamos la vainilla, y para añadir un poquitín más de sabor vamos a incorporar un poco de la ralladura de limón amarillo porque este es mucho más perfumado que el verde. Ahora vamos a batir las claras, pero mientras tanto ya prendí mi horno a 350 grados Fahrenheit o 180 centígrados. Yo siempre me ayudo de un poco de cremor tártaro para estabilizar las claras. Vamos a empezar primero por batirlas cuando se empiecen a ver blancas es cuando voy a añadir el cremor. Y ahora que las claras ya levantaron, vamos a incorporar el azúcar que dejamos aparte. Y cuando ya están listas y se ven así, las vamos a usar. Empezamos por añadir un poco, lo revolvemos suavemente para que no se baje ninguna de las dos mezclas. Ponemos más y así hasta terminar. Ya enmantequillé y enhariné mi molde y le sacudí el resto de la harina. Vamos a verter la mezcla de pastel. Y se va al horno. Nos vemos en un rato. Este pastel ya estuvo 40 minutos en el horno y ya está listo. Vamos a dejar que se enfríe y lo desmoldamos. Lo volteamos. Y una vez que ya se enfrió, le ponemos un poquito de azúcar glas como decoración. Ya lo pasé a su platón. Vamos a partirlo para ver cómo quedó. Lo partimos. Y lo sacamos. Y ahí está nuestro pastel de vainilla. Miren qué rico se ve. Miren qué chulada. Bien esponjocito. Bien suavecito. Ya me lo empecé a comer porque está riquísimo. Miren, está bien esponjadito. Muchas gracias por estar con nosotros en esta receta. Los espero en la próxima. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Por favor, mándenme todos sus comentarios. Ya saben que sí les contesto. Y buen provecho. Está buenísimo. Cuento. Cuento, cuento... Cuento. Cuento. Chau.